Cada vez es más difícil para los venezolanos que no tienen dólares comprar alimentos. Orián Brito nos acompaña en el estudio y tiene los testimonios. Adelante Orián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Una crisis que sigue. En Venezuela, la nueva brecha social se divide entre los que tienen dólares y los que no, que al final son la gran mayoría. El país sudamericano vive una dolarización sin control y cada vez son menos los que pueden sobrellevarla. Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero. La Venezuela que padecía escasez de alimentos quedó en el pasado. Actualmente el país sudamericano se ha surtido de los pocos productos que se producen y la mercancía importada que se exhibe en los llamados bodegones conocidos en Cuba como las tiendas MLC. Pero allí los venezolanos pueden comprar desde lo más sencillo hasta lo más exquisito. Pero el detalle es que se requieren dólares, una moneda a la que no todos tienen acceso, como Josmar Sanguino, de 50 años, quien vive en un sector popular junto a sus dos hijas y tres nietos. Ahora todo es un dólar, un dólar, un dólar. Y el que no tiene el dólar, la persona que no tiene dólares para comprar. Para muchos venezolanos la abundancia no es más que un espejismo, porque en la práctica pocos pueden comprar lo que necesitan. Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de productos, pero no tienes el poder adquisitivo como para adquirir los productos que desean. Adquieres los necesarios para medianamente vivir. Una situación más crítica enfrentan los jubilados, ya que la pensión que reciben no llega ni a un dólar al mes. Y por supuesto, la reciben en Bolívares. Y es bastante complicado para una persona como yo, que me jubiló de la universidad, 27 años de servicio, profesional. Tenía cargo de jefe de relaciones públicas, el máximo nivel lo tenía yo como personal. Y mi salario no llega ni a los cinco dólares. El dólar es la moneda que más anhelan los venezolanos en la actualidad. La inflación que pulverizó al Bolívar tan solo en mayo fue del 28% y en lo que va del año ya alcanza el 264,8%. Según el propio Banco Central de Venezuela, un dólar equivale a más de tres millones de Bolívares en el mercado negro. En 2019, cuando el dólar está restringido, 100 dólares, tú puedes hacer un mercado completo y te sobra todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de 390 dólares. El propio Nicolás Maduro ha reconocido hace un tiempo que no le incomoda este proceso de dolarización que se realiza sin ningún control. Yo no lo veo mal, no lo veo mal. Me declaro pecador, no lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación. Maduro también anunció que en el país se podrían abrir cuentas en dólares, pero hasta el momento ninguno de sus planes han prosperado. Seguimos ahora con otras informaciones.